y Hebreos capítulo 9 solo dos versículos para la gloria del Señor Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 9 bendito sea el nombre del Señor le aman a Él están contentos de estar aquí en la casa del Señor amén, amén, amén Hebreos capítulo 6 versículo 17 y Hebreos capítulo 9 versículo 15 para la gloria del Señor le amamos a Él le bendecimos su nombre le adoramos al Señor le decimos gracias Señor porque nos has dado vida nos has dado salud nos has dado el privilegio de estar aquí en la casa del Señor de poder adorarle de poder aplaudirle de poder gritar de poder decir Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Torre Fuerte Tú eres el dueño de mí Tú tienes la permanencia en mí Aleluya y Tú eres el que me está restaurando a la posición original que teníamos antes que Eva y Adán cayeran alabado sea Dios le aman a Él Hebreos capítulo 6 versículo 17 dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento juntos leemos otra vez el verso 17 por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento Aleluya y Hebreos 9 versículo 15 juntos leemos en el nombre del Señor así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Aleluya así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Padre Dios estamos tan agradecidos de estar aquí en la casa del Señor la casa que llamamos del Señor entendiendo que tú habitas en el corazón del hombre a mujer cristiana Señor de aquellos que han nacido de nuevo Padre nos encomendamos a ti Señor y pedimos permiso Señor para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y la novia diga amén la novia diga gloria a Dios amén cuántos están aquí los que están aquí digan gloria a Dios Aleluya tomen asiento santo dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos es usted un heredero de Dios por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad que palabra Aleluya inmutabilidad de su consejo interpuso juramento así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia de la herencia eterna Aleluya así que le damos gracias al Padre Eterno a nuestro Dios título de mensaje poseyendo la herencia por los méritos del testador Aleluya poseyendo la herencia por los méritos del testador así que cuánto le dan gracias a Dios amén porque Dios nos promete una herencia inmutable amén que significa inmutabilidad significa que había habla de un atributo de Dios que Dios no cambia amén él no cambia ni los designios de él tampoco lo que él prometió lo que él dijo él lo va a cumplir entonces si él te prometió una herencia a ti no hay papa no hay diablo no hay demonio que pueda quitarte esa herencia así que dale gracias al Padre celestial porque Dios tiene una promesa una herencia para ti Aleluya no está agradecido de Dios y Dios está aquí en este momento el Espíritu Santo está aquí la aclamación del Rey está aquí en el campamento Aleluya Amén y esta aclamación del hermano que está aquí es para traerte discernimiento a ti el discernimiento del Espíritu Santo Aleluya que tenemos promesas de una herencia inmarcesible Aleluya una herencia inmarcesible ¿qué significa eso de inmarcesible? significa que no se puede marchitar Aleluya a esta herencia no le sale en arroja esta herencia no se pone vieja esta herencia no se puede marchitar Amén Aleluya hermano significa que es eterno Amén imperecedero una herencia perpetua reservada para ti reservada para mí para cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero Aleluya yo le doy gracias a Dios por esa herencia inmarcesible que no puede perecer Aleluya Aleluya y este Dios que no cambia él ni los designios de él no ha dado una herencia inmarcesible Malaquías 4 5 vino para revelarnos el ministerio tripe Aleluya o más bien dicho el ministerio tripe porque había un ministerio un ministerio triple escondido del hermano de los sábios lo he entendido pero Dios Jesús ha enviado mi ángel y el ángel vino a la tierra para revelarle a usted el misterio triple que sabía usted del misterio triple que sabía yo del misterio triple ustedes y yo desconocíamos esas cosas pero el Dios de los cielos vino a revelarle a usted el misterio triple Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya quienes son los que reciben este misterio triple hermano estos reciben entonces los que reciben la revelación del misterio triple reciben entonces la revelación del misterio completo de Dios Aleluya hermano hay una forma de recibir el misterio completo de Dios primero usted tiene que recibir el misterio triple de Dios así que dele gracia a Dios dele alabanza a Dios dele un batir de mano al Rey de Gloria hoy yo me siento ya hermano gozoso de estar aquí Aleluya frente a creyentes que están teniendo discernimiento de lo que Dios le está predicando en este lugar le aman a él dicen gloria a Dios permiso hermano ven gracias hermano Aleluya entonces hermano que es lo primero que Dios viene es revelarte a ti amén porque usted no sabía quien era Dios no sabía que se parecía a Dios amén porque a Dios nadie lo ha visto jamás pero el que ha visto al hijo ha visto al padre entonces vino para revelársele a usted amén y se le presentó a usted amén en forma de palabra amén por medio del logo ahora la escritura nos hablaba en el culto pasado amén que si tú verdaderamente amas a Dios amén guardarás su palabra guardarás tu corazón porque el que guarda su corazón hermano ama la vida oh aleluya le aman a él aleluya entonces el Dios de los cielos vino para revelarse a usted y mostrársele a usted amén yo soy Dios amén él estaba oculto para usted él estaba velado para usted usted no sabía donde estaba no sabía a qué se parecía pero un día se le presentó a usted en forma de un profeta amén el vino a usted en la forma de un profeta trayéndole la palabra revelada que estaba en la mente del gran Elohim y se le presentó a usted aleluya y vimos la gloria la gloria del Señor aleluya en medio de un hombre hermano que trajo la manifestación del Mesías sobre la tierra porque el Cristo de la gloria le plujo le plasió morar en ese hombre y nosotros allí vimos la gloria de Dios quizás no conocimos a ese hombre quizás no sabíamos cómo era pero conocimos la palabra de Dios la conocimos porque nosotros había representación divina para conocerle a él aleluya y él dijo el que no ha visto a mí ha visto al Padre aleluya y el que vea a su hijo aleluya vea al Dios todopoderoso así que usted le da gracia a Dios porque Dios se le reveló a usted usted sabe lo que adora usted sabe porque grita usted sabe porque llora usted sabe porque alaba a Dios usted sabe porque está aquí y no estamos por gritar por gritar ni estamos por saltar o complacer a un hombre estamos aquí porque sentimos amén tenemos discernimiento de que Dios se nos ha mostrado amén y le hemos palpado tocante al verbo de vida oh aleluya así que usted sabe quien es Dios aleluya Dios se le reveló a usted aleluya y luego que él se le ha revelado él quiere tomar la preeminencia en usted amén para nuestra hermanita joven en el Señor porque hay más joven a vez de edad que usted pero usted joven en el Señor amén el Dios de los cielos vino para mostrársele a usted y cuando Dios puso esa necesidad en usted amén usted quería conocerlo a él amén y Dios se le mostró y entonces usted tomó el nombre del Señor Jesucristo amén pero ahora hay un segundo paso él quiere tener la preeminencia en usted amén ser primero en todo a Dios no le gustan los segundos lugares a Dios le gusta el primer lugar el primer lugar aleluya y estamos dispuestos a darle a él el primer lugar amén el segundo paso entonces el vino para tener la preeminencia sobre usted para guiarle hacia allá para guiarla hacia acá toma esto suelta aquello agarra esto esto es tuyo eso no es tuyo amén porque él quiere tener la preeminencia sobre usted y el tercer paso es entonces hermano restaurarlo a usted a la herencia que usted tenía antes de la caída de Eva y Adán así que hermano estamos yendo de regreso a casa amén y allá tenemos nuestra herencia no le da gracia a Dios usted podría estar adorando aquí como aquella mujer que no sabía lo que adoraba pero mujer créeme la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad y esta es la hora en que usted sabe lo que adora amén y usted ha rendido hermano todo lo que usted es para que él tenga la preeminencia sobre usted entonces sobre esto voy a trabajar para restaurarlo a la posición original que ellos tenían conmigo aleluya oh Dios mío aleluya que herencia que herencia mi hermano principio y fin de la dispensación gentil amén 1955 dice pero tú Daniel dice cierra las palabras usted sabe Juan también tenía palabras cerradas y Daniel también allá hermano las tuvo cerradas amén dice cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin o sea que en el tiempo del fin ese libro va a ser abierto bendito sea el nombre del Señor amén entonces vimos en las escrituras pasadas como Juan lloraba mucho amén primero sabíamos que Juan lloraba mucho porque hermano el nombre de él estaba allí y si el hermano ese nombre no era revelado entonces Juan hermano no existiría pero Juan lloraba mucho Juan estaba en desesperación pero ahora sabemos que no solo hermano estaba el nombre de Juan allí sino que en ese libro estaba el misterio completo de la deidad de Jesucristo en ese libro estaba el séptimo sello el séptimo sello tenía los siete truenos y los siete truenos le dan fe a usted para subir en el rastro aleluya en ese libro estaba la herencia amén allí estaba el astrato estaba el título de propiedad allí regresaría eso a manos suyas cuando eso le fuera revelado cuando Dios cuando usted conociera a Dios y cuando Dios tuviera la permanencia en usted luego lo regresaría a usted a la condición original aleluya el que me ha visto a mí ha visto al Padre aleluya de la alabanza de la alabanza a Dios de la gloria a Dios aleluya sella sella las palabras le dijo Daniel amén y sella el libro hasta el tiempo del fin porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará cuando en el tiempo del fin amén y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban de pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río alabado sea el Señor dice el profeta dice de esta manera y dijo a uno al varón vestido de lino y entre paréntesis sale allí Espíritu Santo amén el varón vestido de lino el Espíritu Santo del Señor amén que estaba sobre las aguas del río amén dice sobre gente multitudes Espíritu Santo estaba sobre el pueblo aleluya el Espíritu Santo apocalice 15 amén 16 dice son pueblo amén muchedumbre y lenguas y agua significa pueblos amén significa gente y el que estaba vestido de lino blanco el Espíritu Santo hermano estaba allí moviéndose sobre mucha gente sobre mucho pueblo sobre mucha nación y le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo se mueve aquí se mueve allí se mueve allí se mueve ahora allá se mueve sobre mucha gente sobre muchos pueblos sobre mucha nación ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está vivo? ¿cuántos creen que está aquí? el varón de lino vestido de lino blanco está en medio está en medio de nosotros ese es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está aquí para decirle toma esto toma esta palabra y gózate con ella no te quedes allí estático alábame bendíceme adórame porque yo soy el Dios de los cielos aleluya aleluya he aquí uno vestido de blanco el Espíritu Santo ya lo vimos amén moviéndose de arriba abajo entre las aguas amén dijimos que Espíritu Santo sobre muchedumbre y gente Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas moviéndose sobre la gente bendito sea el nombre del Señor y con sus manos hacia el cielo jurando por el que vive por los siglos y para siempre cuando sucedan estas cosas entonces el tiempo no será más aleluya el juró eso oh Dios mío entonces hermano vemos a las naciones cayéndose amén las vemos cayéndose y vemos como está aconteciendo todo esto el misterio de Dios ya está cumplido que es el misterio de Dios el profeta pregunta que es el misterio de Dios y él responde Cristo viviendo en usted aleluya ese es un misterio el misterio de Dios dice Cristo viviendo en usted amén Cristo Dios amén en usted la esperanza de gloria Dios en ti resplandeciendo el bautismo Espíritu Santo Dios caminando contigo Dios hablando contigo oh aleluya se acuerdan en el culto pasado le dije que Enoch tenía tanto compañerismo con Dios amén que cuando salieron a caminar amén en una ocasión estaban más cerca de la casa de Dios que de la casa donde habitaba Enoch aleluya así que se lo llevó Dios hermano porque era agradable conversar con Enoch Enoch era un creyente de toda la palabra y así como sucedió con Enoch nosotros estamos caminando con él porque el Espíritu Santo está entre nosotros ese es el misterio Cristo morando en usted el viniendo en esta hora para tener compañerismo con usted tener compañerismo con los que están en internet tener compañerismo con los que están en las iglesias del mensaje que aman la palabra por sobre todas las cosas amén yo quiero decirte Dios está caminando conmigo puedes decirme tú Dios está caminando conmigo y Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios amén como te he dicho en dos o tres ocasiones este testimonio amén tener testimonio de agradar a Dios hermano es una cosa muy diferente a estar agradado de Dios amén porque el mundo inconverso amén alguna mujer inconversa están agradada de Dios porque Dios le ha dado una casa Dios le ha dado una esposa o un esposo y ellos están agradados de Dios pero la pregunta es ¿estará Dios agradado de ellos? amén porque ellos ven la misericordia de Dios sabiendo que nada se hace es decir la voluntad de Dios amén pero una cosa es estar agradado de Dios y yo quiero decirte que estoy agradado de Dios pero otra cosa es que Dios se agrade de mí aleluya entonces la pregunta interna para ustedes ¿estará Dios agradado conmigo? oh porque él no sabía que Dios estaba agradado de él y si nosotros somos el séptimo de Adán hermano pues entonces tenemos que tener primero testimonio de que Dios está agradado de mí Jesús tenía testimonio hermano de agradar al Padre y dice y nunca me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que al Padre le agrada amén entonces él sabía que con todas sus acciones agradaba al Padre aleluya entonces la pregunta para ustedes en esta hora ¿cuántos están agradados de Dios? y la contra pregunta es ¿pero está él agradado de ti? es una buena buena pregunta hermano Carlos gloria sea el nombre del Señor entonces si Dios está caminando contigo entonces Dios está dialogando contigo porque cuando Dios venía al fresco de la tarde para tener compañerismo con Enoch amén él hablaba con Enoch él conversaba con Enoch amén él le decía cosas a Enoch amén también sabemos que cuando Dios bajó en el Sinal de Marrejo en Abraham él vino para revelarle misterios a Abraham entonces si en esta hora el mismo Dios Todopoderoso que estuvo allá en los días de Abraham en los días de Enoch está con nosotros pues entonces Dios está caminando con nosotros y él está dialogando con nosotros entonces quiero decirte una cosa que el Dios de los cielos me está revelando a mí que yo tengo una herencia reservada en los cielos aleluya todas las conversaciones con él hermano es que yo tengo una herencia inmarcesible una herencia que no se marchita una herencia que está fresquita el día que me la prometió así mismo se mantiene no se ha puesto vieja aleluya aunque yo me he puesto viejo aunque usted se ha puesto viejita la herencia está fresquita allí y yo voy a esa herencia quien te dijo eso hermano carlos el señor me lo ha dicho por medio de su palabra no porque yo sea un hombre sobresaliente sino que él habla conmigo por medio de la palabra y él me dice que yo tengo una herencia incorruptible reservada amén y no no dice solo para mí dice para los santos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del cordero aleluya entonces eres tú uno de esos santos entonces hay una herencia reservada que está escrita en el libro de la vida del cordero esa herencia está sellada con una espada que cayó en las manos de un profeta aleluya esa espada es la palabra de Dios está sellada esa herencia para usted y para mí pero le damos gracia a Dios que le hemos conocido a Dios que le hemos dado la preeminencia a él y ahora él no está volviendo a la condición original aleluya lo viste bien si lo viste diga gloria a Dios aleluya dice el profeta esa herencia es el libro de la vida en ese libro de la vida estaba testada esta herencia gloriosa quizá ustedes no sean merecedores de esa herencia quizá yo no sea merecedor de esa herencia amén por la clase de vida que algunos llevamos quiero incluirme yo también amén no quiero decir quizá usted no sea merecedor por la clase de vida que usted lleva amén quiero ponerme también yo quizá no seamos merecedores amén por la clase de vida que llevamos algunos amén pero si un borracho o un ladrón tenía una herencia hermano el testador fue el que puso el nombre de él en esa herencia amén y como dijimos en el culto pasado amén tenemos una herencia porque tenemos un padre aleluya no somos huérfanos tenemos un padre amén quienes no tienen herencia son aquellos que no tienen padre porque los que no tienen padre no tienen nombre pero aquellos que tienen un padre ellos tienen un nombre y ese padre ha trabajado para que sus hijos reciban una herencia aleluya él dijo me voy pues no dejaré huérfano enviaré a vosotros el consalador y me voy y digo pues a preparar lugar para vosotros aleluya cuántos creen que él ha preparado una herencia para ustedes aleluya porque porque somos hijos porque tenemos un padre no somos bastardos nosotros somos hijos aleluya y llevamos su nombre hemos cometido errores hemos randeado hemos pasado por muchas cosas pero mi nombre está en ese testamento no es por méritos míos no es por méritos tuyos Pablo no es por méritos tuyos mi hermana es por los méritos del testador el testador puso tu nombre allí así que adórale a Dios dale al avance porque usted y yo si miramos en magnitud lo que significa la herencia usted y yo no éramos merecedores porque esto es una herencia reservada es para los justos para los hijos de Dios pero al mirarse usted en el espejo usted se haya indigno de esa herencia amén pero de la gracia a Dios por el título del Señor en este día para usted amén poseyendo la herencia por los méritos del testador así que le damos gracias a Dios que estamos poseyendo esa herencia por los méritos del testador aleluya así que esa herencia no es por méritos del heredero así yo pregunto hermano Carlito amén que si yo le dejo alguna cosita o algo no es por 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 méritos de ellos amén es por los méritos de su padre pero cuando estamos hablando de herencia de vida eterna no es por los méritos nuestros amén porque quizás muchos de nosotros merecíamos los tiradores merecíamos la cárcel merecíamos el hospital pero el Dios de los cielos tiene una herencia reservada para usted y esa herencia hermano está en el libro de la vida es una herencia gloriosa entonces quizás ustedes no sean merecedores la herencia amén como te dije por la clase de vida que algunos llevamos pero aunque seamos un borracho aunque seamos un ladrón esa herencia la vamos a recibir es irrenunciable porque mi nombre está allí aleluya los méritos son de aquel que dejó la herencia así que cuánto aquí quieren saber cuál es la herencia para ustedes quiere usted saber con exactitud cuál es la herencia reservada aleluya para sus hijos en el culto pasado dijimos que todos nosotros somos herederos de Dios y heredero de Dios es una parte William Brancan es un heredo de Dios y él tuvo una parte y cada uno tuvo una parte amén y la herencia heredada de Dios es por parte pero cuando hablamos de la herencia de Cristo nosotros somos coherederos y eso significa todo lo que Cristo hereda todo eso lo heredamos nosotros no una parte amén sino un todo aleluya así que usted es un heredero de eso una herencia reservada para los hijos amigo es una herencia incorruptible una herencia de gloria en esta herencia no hay corrupción en esta herencia no es una tierra de pecado no es una tierra de falla no es una tierra de errores no es una tierra de errores hermano no es una tierra de maldades de veleidades es un lugar maravilloso es un lugar sublime y está reservada para los hijos de Dios aleluya quiero preguntarle a ustedes en esta hora amén cuanto aquí tienen esa esperanza viva de que vamos de regreso a ese edén en donde un día estuvimos cree usted que va de regreso a ese edén a donde un día estuvimos hebreo 9 15 dice y es por eso que el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones para la redención de las transgresiones amén entre paréntesis en el folleto sale que se cometieron bajo el primer pacto bajo el primer pacto amén hubieron muchas transgresiones amén ahora dicen los que han sido llamados recibirán la promesa de una herencia eterna fue usted llamado yo fui llamado entonces a mí me dice la escritura que yo recibiré hermano una herencia eterna que gran promesa tenemos los hijos de Dios Isaías dice ciertamente el Señor consolará a Sion el Señor consolará aleluya a Sion y cuando hable Sion habla de la novia y el me está consolando en esta hora consolará todas sus soledades cambiará su desierto en paraíso oh aleluya hermana Franci Dios cambiará todas esas aflicciones por gozo y alegría aleluya cuando seamos sacados de aquí aleluya Él va a consolar aleluya Dios consolará Sion de todos tus problemas de todas tus batallas consolará de todas tus soledades cambiará su desierto en paraíso y la soledad en el huerto de Jehová aleluya hermano esto es para alabar a Dios esto es para bendecir a Dios aleluya y se hará se hallará en ella gozo y alegría no habrá más caras triste cuando usted recibe excelencia ya no habrá más caras hermano desconsoladas amén porque Él dice se hallará ella en gozo y alegría alabanza y voces de canto gritos y jubileos dice estar atentos a mí pueblo mío y oírme nación mía porque de mí saldrá la ley y amén y mi justicia para la luz de los pueblos cercana está mi justicia ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán los pueblos a mí me esperan los de la costa en mi brazo ponen su esperanza alzar a los cielos vuestros ojos levanten la cabeza y miren hacia arriba no miren los problemas no miren la batalla no miren la lucha dice alcen a los cielos vuestros ojos y miren abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos como hubo la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación será para siempre ve una herencia inmarcesible que no se marchita pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley no temáis a las afrentas de los hombres ese diablo que te dice vas a perder el trabajo vas a hacer aquello que vas a comer que vas a vivir más adelante hermano Dios cuida de los pájaros que no va a cuidar de ti mi hermano aleluya déjame darte una promesa para ti en vida mi vida amén cuando hubo la pandemia amén usted sabe que hubieron un par de años de problemas hermano y las cosas me estaban yendo muy bien todo estaba bien yo podía hacer un contrato amén y pedir un crédito porque porque todo me estaba yendo bien no había problema yo sabía que iba a cumplir con eso pero cuando vino la pandemia se acabaron los trabajos se acabaron los problemas en cuanto a hermano como pago perdón empezaron los problemas como pago las ovejas no tenían nada porque pasó un tiempo duro pero no pasó el tiempo duro solo para mí sino para las ovejas también porque no puede ser un pastor que esté pasando problemas y todas las ovejas ricas amén o el pastor rico y todas las ovejas pobres no lo puede ser porque somos un equipo pero cuando cuando pasó eso yo caí en problemas como pago tanta deuda era como cuatro o cinco letras pero bendito sea Dios que hizo aparecer entre medio de nosotros una cosa llamada como cuánto se llamaba no pero el nombre exacto como se llamaba uno solo que hablar no no era el IFE el 10% algo así el 10% y tenía ovejas que habían trabajado años ve usted y como eran ovejas en las malas y en las buenas a ellos les llegó la bendición y el 10% me llegó a mí no tenía que temer y usted tampoco tiene que temer quizá usted está escaso del gas y no lo quiere decir pero a mí no se lo quiere decir a nadie entonces espera en el Señor Él va a proveer Él va a proveer estate quieto estate quieto pueblo cuyo corazón está mi ley no temáis la frente del hombre no desmayes por su extraje porque como a vestidura los comerá la polilla a todos los que luchen en contra de los hijos de Dios oíste lo que oíste lo que dijo aquel hermano amén que quería el castigo para Israel oíste lo que dijo yo te lo envié a ti para que lo vieras amén que Israel fuera destruida que Israel fuera matado y en el discurso Dios lo mató a él inmediatamente amén porque los que fueran contra ti lo harán sin él quizá algunos te venzan pero no lo hacen con el Señor lo hacen porque Dios lo permite a veces que alguien te venza amén porque no eres invencible tú eres invencible cuando la mano del Señor está contigo no hay papa no hay demonio no hay gigante que te pueda vencer cuando Dios está a tu lado amén pero como eres una persona vencible hermano te puede vencer el más débil de todos los enemigos si Dios se lo permite pero lo hará sin el Señor porque los que conspiraren contra ti lo harán sin mí así que yo tengo promesa de ser un intocable para Dios si me tocan es porque Dios lo quiere y cuando la prueba viene es porque detrás de la prueba viene la bendición aleluya aleluya entonces de que hemos de atemorizarnos si el Dios de los cielos no ha permitido una herencia que es inmarcesible incorruptible y que es llena de gloria en el mensaje que es el Espíritu Santo dice quien es entonces el Espíritu Santo dice que es el Espíritu Santo es Cristo en usted amén cuando usted se dé cuenta quien es usted y quien está con usted hermano no habrá demonio que lo venza dice el Consolador es el Espíritu Santo y cuando venga el Consolador el hará las mismas cosas que yo hice mientras el Consolador estaba en mí yo rogaré a mi Padre y Él le dará este Consolador y ustedes conocen el Consolador el mundo no conoce al Consolador Él no lo conoce nunca lo conocerá pero ustedes lo conocen porque Él mora en ustedes aleluya es el misterio de Dios Dios morando en ustedes entonces ustedes lo conocen porque Él mora en ustedes Él está en ustedes no os dejaré oélfano vendré a vosotros este es el Consolador Cristo es el Espíritu Santo es Cristo todavía un poquito y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis amén porque yo vivo vosotros también viviréis ¿cuántos creen que Él vive? entonces usted también vivirá el mundo nada sabe de esto porque el mundo no le conocen o pudiéramos dice el profeta seguir y pudiéramos seguir y seguir amén para darle a saber a ustedes que es Él que es Él Él es el sello de Dios Él es la señal Él es un Consolador ve todo lo que Él es la simiente de Abraham lo heredera todo ¿cuántos creen que son simientes de Abraham? somos herederos de la fe amén por causa de nuestro Padre Abraham porque el Padre de la fe amén ahora ¿a quiénes viene este Consolador? Él viene sólo a su simiente predestinada viene a los hijos aleluya el mismo de ayer hoy por los siglos está llamando una novia su pueblo una novia una iglesia y esa es la novia elegida ellos son los elegidos de Dios amén son elegidos hoy ¿para qué? para una resurrección entonces ustedes han sido llamados para una resurrección Cristo se le muestra a ustedes ustedes lo conocen a Él Cristo toma la permanencia en ustedes y luego Él los resucitará porque nos llevará de regreso a esa herencia que teníamos antes aleluya ¿cuántos creen que Él es una señal? una señal de liberación para liberarlos de la escravitud una señal de poder que Él podía cerrar los cielos Él podía también escuerecer los cielos y ahora Él está mostrando el poder de su resurrección de su Hijo viviendo entre ellos para resucitarlos de esta su sepultura del cementerio en donde nosotros nos encontrábamos antes alabado sea el nombre del Señor la señal de resurrección llamándola a ustedes fuera de Cristo salgan de medio de ella pueblo mío allá el llamado fue para sacarlo de un Egipto natural pero aquí es un Egipto espiritual una Babilonia espiritual hay una confusión espiritual una Babilonia espiritual pero permítanme decirle esto pausadamente ahora para que ustedes lo puedan captar lo que está haciendo a través del mismo sistema como Él lo hizo en el principio ¿qué está haciendo Él? ¿qué está haciendo Él? la misma cosa cegando a los incrédulos pero abriéndole los ojos a los creyentes diga gracias Señor porque tú estás cegando a los incrédulos pero yo soy un creyente entonces Él está abriéndole los ojos a los creyentes aleluya fíjense en la política está haciendo la misma cosa está por el lado intelectual la política la iglesia la política de las naciones todos están al otro lado y está escondido de ellos esta es la causa espiritual en esencia ¿qué es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es un poder enviado sobre vosotros es potencia y nosotros caminamos por el poder del Espíritu Santo ¿quién es el verdadero sello? el Espíritu Santo es nuestro abogado es nuestro verdadero consolador nuestra verdadera señal de que ustedes y yo somos nacidos de arriba aleluya vinimos a la tierra por medio por medio de un primer nacimiento pero dentro de nosotros hermanos había un germen semilla ese germen semilla tenía que recibir un cuerpo para estar en la séptima dimensión en la sexta dimensión y ese cuerpo era una teofanía la teofanía era el logo y ese logo hizo contacto con esa semilla simiente que estaba sembrado en sus corazones y salimos a vida y ahora tenemos un nuevo nacimiento no somos de la familia de antes hemos renacido de nuevo ¿para qué hemos renacido? para una resurrección diga hemos nacido y renacido para una resurrección para una herencia incorruptible aleluya entonces nosotros somos gente rara somos gente peculiar una gente rara porque nosotros tenemos una promesa amén nosotros tomamos a Dios en su palabra y llamamos todo lo que no es su palabra incorrecto todo lo que no es su palabra nosotros llamamos incorrecto porque la palabra de Dios está correcta oh hermano ese es el Espíritu Santo ¿cuántos lo desean aquí en este lugar? ¿le gustaría tenerlo a usted? ¿cuántos quieren un consolador que es el Espíritu Santo en medio de nosotros? Dios nos ha dado algo para confrontarnos contra los demonios el Espíritu Santo es el consolador de Dios Espíritu Santo es el poder para resistir las voces de Satanás para poner al diablo 24-7 a la espalda aleluya entonces todas las cosas son amén todas las cosas son solo subtítulos finalmente lo llevan a usted a un punto amén cuando usted toma algo lo llevan a un punto si usted no ha nacido o no de vivir desordenadamente lo lleva otra vez a robar mentir fumar lo lleva a hacer cosas incorrectas ¿por qué? amén dice el profeta mi hija me preguntó no fue el pequeño José no lo dice fue el pequeño José papi dice hay tal cosa como brujas yo dije oh seguro hijo seguro dijo y ella tiene una nariz larga y monta una escoba por la noche yo dije no no ella tiene la cara pintada y se monta en un cádilag dice se monta en un cádilag para ir a las reuniones de cóctel no ella no vuela en una escoba ve ahora fíjense hay un anticristo que tiene que venir amén y mucha gente dice hermano Carlos es anticristo o juzgaron anticristo el profeta dice el anticristo no será un hombre pobre como yo ¿usted cree que el anticristo va a ser un hombre pobre? no él va a ser poderoso dice que será un genio para los militares será un mesía para los militares será un gran economista para los hombres de negocio será el sabio el mesía amén la mente brillante para el hombre de negocio será un tremendo agricultor para los campesinos será una tremenda amén ama de casa para mujeres amén será un mesía para todos los que no están inscritos en el libro será lo mejor amén pero fíjense de donde vienen las promesas para esta edad ciertamente dice consolará el señor a Sion el consolará todas tus soledades cambiará su desierto en un paraíso de gozo su soledad envuelto del señor se hallará en gozo alegría alabanza voces de canto aleluya que entonces aquí celebrando fiesta solemne aleluya entonces todas estas promesas vienen por el Dios todo poderoso el te dice yo voy a volver tu desierto en un jardín de Edén tú estás a punto de entrar en mi refrescante gozo en mi eterna salud y en mi felicidad en un día aleluya de esto los demonios salidos del infierno acabarán como lo he dicho en 3, 5 días o no sé cuántas oportunidades los demonios tienen fecha de vencimiento un día ellos acabarán pero los hijos de Dios no tienen fecha de vencimiento porque los hijos de Dios son eternos y la herencia que tienen ellos está fresquita ella no se marchita es inmarcesible aleluya ve yo el Señor declaro que traeré sobre ti consuelo estas promesas mías no son de ser ni vacías amén entiendo que amén por todos lados tú miras ves fracaso por todos lados todas las cosas te salen mal y pareciera que yo estoy contra ti amén pero tú estás a punto de ser cambiado tú estás a punto del lamento convertirle el Señor en baile amén el cambiará tu tristeza en gozo amén Dios conoce lo que estás pasando Dios sabe todo lo que pasa y bajo esos seis sellos muchos hijos han sido pisoteados por Satanás porque aunque conocen la palabra porque aunque tienen el mensaje todas estas cosas las he hecho de mi mocedad ¿conoce bien los mandamientos? sí los mandamientos conozco y los he hecho todo de mi mocedad pero el tan no tenía vida eterna él conocía todas las cosas conocía la ley conocía los mandamientos pero no tenía vida eterna y vida eterna es más importante que un carro que una casa que todo pero este hombre tenía todo tenía conocimiento tenía todo pero no tenía vida eterna bendito sea el Señor ahora fíjate mucha gente está pisoteada es por Satanás el diablo porque tiene conocimiento el mensaje sabe lo que son las siete de la iglesia sabe poner las siete de la iglesia en el lado derecho amén poner el lado izquierdo amén sabe colocar la escritura en todas partes amén porque porque conocen el mensaje conocen los seis sellos amén pero muchos están siendo pisoteados muchos muchos hermanos llevan cargas que no deberían de llevar son hijos de Dios no deberían llevar las cargas pero bajo el séptimo sello bajo estos siete truenos Dios libera a sus hijos de todos los ultrajes satánicos de demonios salidos del infierno porque bajo el séptimo sello tú serás libre aleluya que nos dices ahí despiértate despiértate o sea no hermano no es tiempo de estar derrotado y dice despiértate despiértate vístete de poder o sea recibe ese espíritu santo dice oh Sion vístete amén de tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más se vendrá a ti demonio circunciso demonio inmundo sacúdete el polvo levántate y suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion libérate mi hermano no es tiempo de obedecerle a Satanás no es tiempo de mentir no es tiempo de robar no es tiempo de hacer triqueñuelas para vivir es tiempo de vivir honestamente delante de Dios entonces observen hermano Dios está indignado perdón Él sabe todo lo que está pasando amén que es lo que estamos viendo aquí amén yo estoy viendo entonces hijos de mi pueblo dice el Señor que han sido ultrajados y humillados tan fácilmente ¿por qué? porque esos hijos tan débiles no han tomado su liberación no han entrado en las fiestas solemnes amén entonces Dios te ama y ha venido para traerte liberación Él ha venido para traerte un mensaje diciendo que tú tienes una herencia inmarsesible una herencia eterna entonces el Dios de los cielos que te ama ha venido a liberarte amén los pensamientos del Señor son buenos para los hijos de Sion estos no son pensamientos de ruina o de destrucción Dios está dispuesto a liberarte de todo temor porque el perfecto amor echa fuera todo temor oh aleluya Dios tiene preguntas para ti en este día amén aleluya y la pregunta es cómo llegaste a esa condición espiritual tan baja donde las promesas no estaban latentes en ti donde tú no te das cuenta que había un Dios que te protege amén es que tú has perdido el objetivo de mi tierra de gloria y te has inclinado a cosas de la carne y no has respetado los oficios de Dios que Dios te ha enviado aleluya le has temido a la vida y dejaste de confiar en mí aleluya dejaste de confiar en el Dios todoporoso y permitiste que Satanás caminara sobre ti aplastándote entonces mire la condición de la iglesia hoy en día que tenemos hoy en día amigos y hermanos multitudes de laico pastor evangelista viviendo en nubes de temor que será del mañana porque ellos amén le han dado acceso a Satanás para que libremente los saque con un arsenal de dudas de contiendas necias muchos viven deprimente bajo una nube de temor algunos hasta algunos pastores quieren dejar el ministerio y muchos también cuestionan al Señor ay por qué me pasa a mí por qué los otros viven súper bien y por qué a mí estas cosas por qué me pasa esto y ellos cuestionan la guianza del Señor estaba enviándole un aviso a los hermanos conozco que nuestra hermana Francis pasa batallas grandes amén problemas grandes amén y yo tengo mucha pena por ella amén no vergüenza sino pena como tristeza amén porque pasa por muchas cosas y se siente sola se siente angustiada y ella está metida muchas veces en una nube de temor ve que lo que es eso satanás enviando un arsenal de dudas amén pero dice Isaías 51 2 y 13 yo soy vuestro consolador nunca Dios le envía a prueba a una persona que no puede llevar Dios no echa más carga que la que podemos llevar así que estás pasando pruebas diga estoy pasando pruebas pero tengo un consuelo que Dios nunca echa más carga que la que yo puedo llevar entonces me levantaré y caminaré hacia adelante aleluya quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal o hijo de hombre que es como el pasto ahí la escritura dice como el heno amén menos que el pasto ya te has olvidado el señor tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra amén todo el día temiste continuamente del furor del que todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige creyente aquí hay un verdadero Espíritu Santo aquí está el poder de Dios para libertar a los seres humanos de la esclavitud del pecado hay un verdadero poder del Espíritu Santo que libera al que sufre aleluya si amador pudiera tomarse de esto hermano que él sufre por el pecado él no quiere pecar pero el pecado lo lleva a eso hermano si él pudiera liberarse hermano y tomara esta palabra porque aquí está el libertador para librarte de todo pecado la escritura dice él fue herido por nuestras transgresiones y por su llaga nosotros fuimos curados así que el Espíritu Santo está aquí en este día y este es día de alabanza este es día de liberación aquí hay sangre fresca para los que quieren ser limpiados aleluya porque la escritura dice que toda rodilla se doblará delante del Señor e invocará a Dios por fe aleluya así que solamente un acto de fe lo puede liberar a usted de lo que el diablo lo tiene tapado oh aleluya dicen amén aquí está el Maestro Espíritu Santo es eso correcto entonces él desea solo un acto de fe para sanarlo a usted eso fue lo que Jesucristo amén su Maestro quiere aquí toda rodilla se tiene que doblar delante de Dios aleluya si solamente pudiéramos creerle a Dios Dios haría el reste este es un acto de fe un acto de fe en la salvación puede cambiar una prostituta a un delincuente en un caballero y a una prostituta en una dama no es eso correcto cambiará una persona comida por el cáncer y la restaurará de nuevo Dios restaura a esa persona de nuevo a la salud creyente sujeta tu espíritu al espíritu santo de Dios esta es la revelación completa de Jesucristo hermano y los siete sellos tenían escondido todo lo que se trataba y ellos deben ser abiertos en el último tiempo cuando usted salga de la odisea cuando salga esa inmundicia y entre en esta área donde Dios tenga la permanencia sobre usted le serán revelado estas cosas Lucas 10 21 en aquella misma hora Jesús se recogió en el espíritu y dijo yo te alabo Padre Dios de los cielos y Dios de la tierra que escondiste estas cosas y lo entendí y sabio y se las revelaste a mis pequeños si Padre porque a ti te agradó así la fiesta de la trompeta 19 el 64 la iglesia ha sido llamada y solo está esperando ella el rastro de la novia los sellos ya están abiertos y nos han sido revelados amén y podemos ver entonces lo que dejaron ahora si tú quieres contender en cuanto a simiente la serpiente y bostismo de agua eso ya es cosa suya ya para ir cerrando quiero hablarte de algo terrible que hay en algunos no existe algo más frustrante de ver cuando tú sabes de que has hecho lo mejor amén que sabes hacer por el pueblo y ese pueblo tiene poca respuesta a la palabra si hay algo doloroso para un siervo es predicarle la palabra transpirar ponerse ronco por ellos hermano y ellos no toman esa palabra porque tienen poca respuesta a la palabra de Dios ellos no reciben el Espíritu Santo y tú sabes que ellos sin el Espíritu Santo jamás podrán vencer Espíritu Santo es poder Espíritu Santo hermano es fuerza para vencer lo que no puede vencer entonces que me queda a mí y a los que servimos a Dios orar diligentemente por usted consagrarme diligentemente por ustedes predicarle la palabra de Dios ungida con toda la fuerza y veremos gente salir liberada de este lugar quizás algunos saldrán peor y el día de mañana tenemos que estar tratando con ellos pero que fue lo que escuchaste en el culto de ayer porque estás orando contrario amén porque algunos deben salir algunos en vez de salir mejor salen peor oh aleluya Dios los ayuda aleluya o algunos salen llenos de resentimiento sin ninguna explicación como me dijo el nuestro hermano José una vez que se lo he contado a ustedes allá afuera me dijo hermano Cañete estoy enojado y yo le dije hermano José ¿y por qué? él me dijo no sé pero estoy enojado y le dije son demonios José dijo sí, sí sé que son demonios pero estoy enojado que esos son diablos que atacan a los creyentes y hay que soltarlos hermano entonces a veces los creyentes que están aquí salen peor hermano y que es frustrante para uno sacrificarse orar tratar de traerle la palabra a ellos bendito sea el Señor aún David dijo estoy debilitado en medio y molido en grande manera y gimo a causa de la conmoción de mi corazón Señor delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto mi corazón está congojado me he dejado vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya ve él pasaba por lo que pasaba en usted hermano le queda ahora decir usted yo sé que mi Redentor vive y yo sé que con este ojo le he de ver al Señor Dios les bendiga en el próximo culto tendremos un casamiento en este lugar así que levántese mientras los músicos vienen y digamos los redimidos se juntan aquí ¿cuántos creen que los redimidos se juntan aquí? ¡Oh! ¡Aleluya! venga para darme el tono hermano para después dar la orden para cortar ¿cuántos le aman a él? ¿tiene un alabanza para Dios? ¿tiene un aplauso para Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya!